Este viernes ha tenido lugar la primera reunión del Consejo de Gobierno en el despacho de presidencia. A las 11 de la mañana han entrado los siete consejeros del nuevo Ejecutivo para reunirse con Eduardo de Castro y enfrentarse por primera vez a la gestión de la ciudad autónoma. Ha sido un Consejo de Gobierno de mero trámite ahora mismo. Lo que hemos hecho es constituir al Consejo de Gobierno con los nuevos consejeros, con el presidente, con el interventor de la ciudad y con el secretario general. Y lo que hemos hecho era lo que venía en el orden del día, que son comunicaciones oficiales y actuaciones judiciales de trámite. Gloria Rojas, vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, que además sostenta el cargo de una de las consejerías, ha comentado que acaban de llegar y que aún no han podido echar un vistazo al informe del Estado de las consejerías. Todavía no lo he leído porque he llegado y estaba sobre la mesa puesto. No hemos hablado de eso porque no estaba en el orden del día, pero bueno, cada uno es verdad que yo, por ejemplo, de mi múltiple consejería tenía el informe sobre la mesa, que lo tengo que ver con tranquilidad, que ya esta mañana he estado allí, he estado visitando las instalaciones, presentándome al personal y muy bien, la verdad. El primer pleno de esta legislatura podría tener lugar la semana que viene. Todavía no, eso hemos dicho, que ya hay algunos asuntos urgentes que tienen que pasar por pleno y probablemente la semana que viene será el primer pleno, pero vamos, todavía no sabemos días ni nada. Respecto al informe que ha emitido la Fiscalía acerca del recurso presentado por Juan José Imbroda y el Partido Popular, la portavoz ha comentado que esta cuestión está en manos de abogados, pero reitera que es un asunto para hacer ruido y que todo va a seguir su curso con normalidad en la ciudad. Gracias.